Vayan de Jesús María, no fue un agarre limpio. Hubo mucha gente inocente, muerta, herida. Y el daño psicológico que le hicieron a los niños, ¿quién se los va a quitar? Nadie. Nadie le va a quitar el daño psicológico que le hicieron a los niños de Jesús María. ¡Justicia! 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 Sí, pues imagínate yo que estoy grande, me siento traumada. Ahora imagínate un niño. Yo cierro los ojos y veo la situación. O sea, no puedo, tengo cinco días sin dormir. Yo digo que me voy a tener que controlar para dormir o ir al médico, porque no puedo, pues imagínate. Cierro mis ojos y yo veo la situación como un infierno. O sea, fue algo horrible, horrible, horrible. Pues imagínate cuánto, no sé, qué iremos a gastar para comprar nuestro medicamento para dormir, para los doctores. Te digo que a mí ya me duele la cabeza de que tengo tantos días sin dormir. Pues nosotros sentíamos que ya, bueno, por lo menos yo sentía que era mi último momento ya, pues, que nos íbamos a morir. Y pues que mi mamá, que la tenía por un lado, yo dije, pues ya, o sea, nos vamos a morir las dos. Y sentíamos terror y miedo y mucha angustia. Y pues así, o sea, se siente como si fuera el final. Pues vivimos un momento de, fueron horas de terror y pues nosotros estamos traumadas, asustadas. Pues las mujeres, los niños y solicitamos que se vaya el gobierno, pues porque nos da miedo. Los soldados, pues ya no los queremos allá. Es lo que nosotros venimos a solicitar aquí. Que ellos se vayan porque son los que nos causaron el daño y nos da mucho miedo. Como ocho, diez horas estuvimos tiradas en el suelo sin comer y pues nos dolía todo el cuerpo. Y así pues, y mucha gente también en la misma situación. Pues toda la gente tirados, o sea, sin comer, sin poder salir porque pues el fuego cruzado. Pues las casas quedaron dañadas. La gente que tenía sus casas de lámina, pues ya no tiene casa. Y muchas personas murieron. Pero estaba dormida, porque empezó en la madrugada. Yo estaba dormida cuando ya supimos que estaban tiradas. Yo me imaginé que nos iban a matar nada más. Solamente así de que ya es mi último momento, a ver que tantas horas duro. Nada más. Y tener a mi mamá por un lado, así conmigo, pues me sentí acompañada. Pero decía, uy, se me va a morir mi mamá, qué tristeza. A ver cuál de las dos cae primero. O sea, es una cosa muy triste, muy triste. Que no se le desea a nadie ni a tu peor enemigo. Pues yo cuando alcancé a ver por la ventana, miré que era gobierno, pues, que eran helicópteros de gobierno. Y fue donde dije yo, ingato, qué feo que el gobierno nos haga esto. Pues que nunca nos van a poder resarcir el daño, por más que nos den, ¿verdad? A lo mejor, pues, queremos sacar esto que traemos, pero con una despensa no van a poder, pues. A lo mejor sí reparan las casas o algo. Pero ahorita lo que queremos es que el gobierno se vaya, que los soldados se vayan. Primeramente que nada. A lo mejor así nos vamos a sentir tranquilos, más tranquilos. Que vamos a salir a la tienda y no los vamos a ver y se nos va a ir olvidando, ¿no? Me imagino yo. Porque sí miramos y ya los miramos y nos sentimos mal, pues. Y decimos, ay, Dios guarde, va a empezar otra vez. La presencia de los militares es la que nos tiene traumadísimos. Ya no queremos a nadie del gobierno en Jesús María. No queremos despensas, no queremos que nos corten el pelo. Queremos que se vayan. Nos quieren comprar con una despensa. Están muy equivocados. No queremos a nadie del gobierno, ninguna ayuda que llegue a Jesús María.